Y estamos acá con los chicos del Club Independiente, bueno, ya más relajados, satisfechos, contentos y la cara los dice de todo. Bueno, ¿cómo les va chicos? Osvaldo y Julián, bueno, ya pasó la gran fiesta, aunque sigue el festejo de los 100 años, pero bueno, esta fiesta era muy especial. Sí, la verdad que sí, y bueno, llegó el momento, festejamos, seguimos, el centenario se empieza a cumplir a partir del 9 de julio, así que si bien habíamos empezado con algunas actividades con anticipación, el 9 de julio que lo festejamos del 8 a la noche, la verdad que fue un momento único, creemos que la fiesta salió muy linda. Bueno, a ver, ¿qué hubo? Cuéntenme detalles, ¿qué hubo? Fue una fiesta irrepetible, nosotros yo creo que, los que más un poco anduvimos ahí metidos en todo lo anterior a la fiesta, teníamos muchos miedos, como siempre, se realizó una fiesta, se metió a la cantidad de personas. Claro, y porque había que hacer homenaje, había... Hacía frío afuera, entonces teníamos toda una preparación. La verdad que hay un grupo de trabajadores adentro del club, de empleados, miembros, miembros de comisión directiva y todo, que la verdad, todos trabajando tirados en el piso, poniendo tela. Bueno, la verdad, sinceramente, todos a la par. Todavía recusar, yo no necesito ninguna... ¿Poca noche? No, sí, poca noche. Lo que pasa es que fue dos días anteriores a la fiesta, y durante una semejante fiesta, fue para el cuerpo, más los que estamos pisando los 60. 50, sin bravo. ¿Pisando 60, Julián? 57. Ah, mirá, te tenía más de menos. Recién estábamos hablando de las edades, todos pensábamos que teníamos menos. Sí, cuesta. Bueno, no importa. No, no. Sigamos creyendo. Ahí estamos viendo imágenes. Esto es parte del reconocimiento que se fue haciendo, ¿verdad? Exactamente. Realmente, nosotros hicimos distintos reconocimientos que tenían que ver con deportistas, deportistas que pasaron a lo largo de la historia del club, de las cinco disciplinas. También reconocimos profesores y también reconocimos dirigentes deportivos como expresidentes y las señoras de algunos presidentes que lamentablemente no se encontraban. Vamos a ver un videíto que nos han traído armado, un poquito, un compilado de lo que sucedió y después comentamos. A ver. No es cualquier lugar. Es tu club. Lugar de eternas caminatas. De encuentro con vos mismo. De orgullo infinito. De miradas cómplices. Sin importar el momento. Amor por los colores. Amor por lo que haces. Una y otra vez. Aunque falles. Y vuelvas a fallar. Porque equivocarte. Porque equivocarte. Es crecer. Es entender. Es el principio. El primer paso. Para volver a intentarlo. Aunque te enojes. Te desanimes. Vas por más. Dejas todo. Y lo volvés a intentar. Porque no se trata solo de superarte. Se trata. De descubrir tu mejor versión. El encuentro con el saber. Con la experiencia. La trayectoria. Es lo que te hace comprender. Que en esa aventura. No estás solo. Somos palabra. Comprensión. Formación. Contagio. Ideales. Interpretados por deportes que nos unen. Y nos convierten en mucho más que deportistas. Mucho más. Somos historia. Somos sueños. Alegría. Amigos. Somos presente y futuro. Somos el club. Cien años de deportes. Familia y amistad. Club independiente. Rojinegro por siempre. Qué bueno. Qué, qué. Esto de las generaciones. Qué maravilloso. Sí. Estás medio emocionado. Me imagino lo que debe haber sido ahí. Presentarlo ahí. Encima nos lo tenían cubierto. Los directivos, salvo el presidente y el gerente, a nosotros no nos habían mostrado nada. O sea, que fue toda una sorpresa. No nos dejaban ir a... Está bueno. Sí, la verdad que... Fue una sorpresa. Claro. Como todo el resto de la gente. Así que estábamos medio... Muy emocionados en la fiesta. La verdad que fue una... Qué lindo. Para los que estamos toda la vida en el club hemos estado... Bueno, en cierto tiempo yo me fui a Tandil, pero cuando volví, gracias a nuestros hijos, volvemos al club. Claro. La verdad que es muy emocionante. Qué lindo. Y se sigue emocionando. Bueno, y además hubo también espectáculos, hubo shows. Sí, la verdad que armamos una fiesta para que fuera entretenida, aparte de las distinciones, que hubo reconocimientos. Pero bueno, comenzó la noche con un deportista del club, que es un artista, que es chiquito, porque es de las divisiones inferiores del fútbol, Enoch Girado. Ah, Enoch, claro que juega al fútbol independiente. En el club, así que bueno, ya es la tercera vez que... La rompió. La verdad que sí. Bueno, comenzó cantando el himno. La verdad que fue muy emocionante. Muy emocionante. Y luego cantó el tango, el sonido del pibe. Sí. Así que estuvo Enoch. Luego estuvo... Abrió la fiesta como nos... Fue una fiesta distinta porque estuvo el grupo Yangó, que hizo una coreografía abriendo la fiesta. Y luego, bueno, estuvo un show humorístico, Recórchelis, que es un muchacho de Mar del Plata. En realidad es San Cayetano, muy entretenido, muy interactivo. Porque es difícil con tanta gente en un lugar tan grande. Y luego estuvo Ajenjo, además de haber presentado en el primer bloque, porque fue todo tipo show, tipo televisivo. El primer bloque presentamos los 100 años del Mundo Reginegro, donde estuvo Elías. Y bueno, los conductores de la fiesta, que también los elegimos, fue Paulita Pereda, que es la conductora histórica del club, junto a Pepo Zanzano, que también le dio una cuota de humor y de... Sí, todo el divertimento natural. Sí, un agregado que... Un poco para cortar... Claro. Y bueno, lo completó, obviamente, con un muy buen servicio. Fue de pequeños gustos, de Eduardo Saiz. Así que... Estuvo mucho tiempo ahí, ¿no estuvieron ahí en la confitería del club? No, no, Saiz no. Ah. Eduardo, bueno, muy buen servicio. Así que, la verdad que estamos contentos, satisfechos, la gente se fue muy contenta, mucha gente que se acercó de otras ciudades, que vino de otros lugares a reencontrarse. Fue una cena del reencuentro, además de festejar. Imagino, han parado de hablar y de saludarse y de encontrarse y contar anécdotas. ¿Se queda en un bloquecito más? ¿Cómo no? Porque tenemos para mostrar, bueno, todo lo que, además de la cena, estuvieron armando el libro, mirá, vino, todo, todo. Bueno, en el próximo bloque seguimos charlando, ¿eh? Cien años del Club Independiente, la verdad, todo un lujo. Seguimos aquí en la ciudad, bueno, los cien años del Club Independiente que realizaron la fiesta, todo un éxito y además, ahora sí el libro lo puedo mostrar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Porque la otra vez Julián de Contrabando, como me lo había prometido. Me había traído el de muestra, pero este... No, este tiene algunos cambios y algunos ajustes, algunos agregados. Sí, la verdad que quedó hermoso. Mirá, tu suegro, justo abrí ahí. Exactamente, justo abrí este. Qué maravilla, qué maravilla. Un libro que, la verdad que queremos decirlo, es digno para que lo lean y para que lo aprecien. Pedro Gómez. El Vasco. Mirá el Vasco. Que justamente un 8 de julio falleció hace tres años, justo el día del aniversario. Y bueno, estuvo su señora y estuvieron los hijos. La verdad que fue también un reconocimiento a los dirigentes que lo están. Mirá Piquito. Pico Mónaco y el gallego Menchón. Pico, qué joven acá, qué chiquito. Es joven, pero más chiquito. Yo les cuento que el libro no solamente es para los hinchas de Independiente o Rojinegro, sino que el libro cuenta un poco la historia del club, pero enmarcado de lo que fue la historia del mundo, del país y de la ciudad. O sea, que en cada capítulo, porque está dividido en siete bloques, tiene una introducción hacia el contexto. O sea, está contextualizado a nivel, qué era lo que estaba pasando en el mundo, en el país y en la ciudad en esos momentos, y la vinculación de los clubes hacia la sociedad. Así que la verdad. ...de estos 100 años del club, a través de fotografías, pero a través de crónicas, que donde hay muchas personas... Claro, te vas mirando, Mariano Zabaleta, Pico Mónaco, el choque izquierdo. Y sus anécdotas van ilustrando un poco los 100 años del club. Se hizo un libro de muy buena calidad y también agradecer el diseño de Guillermo Aveleiras, donde el libro ha tenido mucho que ver en esto, la estructura, y también a la gráfica, la copia, que fue el lugar donde se imprimió. ¿Ves? Acá hay hojas desplegables también. Esta es otra de las fotos históricas del club. Ese es el aniversario en el año 75, 76. Yo voy mirando, pero la gente no la puede ver, así que van a tener que... ...de la mañana a las 20 horas, se encuentra en la administración, la venta, es una edición limitada, es un libro importante, y bueno, también se puede pagar en tarjeta de crédito, con tarjeta de crédito... ...ah, también... ...este, y bueno, tenemos la botella de vino, una camiseta, que es una camiseta... ...esperá, esperá, esperá, la botella de vino, mirá que buena... ...y va con la cajita. Sí, con la... ah, con la caja. Esto tiene, como ves, ha ilustrado con... ...con diferentes fotos históricas del club, porque hay diferentes motivos. Ah, hay varias, hay varias cajas. Uno elige la caja que quiere, con el deporte que quiere llevar. Exacto. Qué bueno. La remera... Y bueno, la vedette de la... Esa es la verdad. Da la vuelta, si crees. Qué camiseta. Ah, cien años. Sí, esta es un poco la camiseta. Está bien, porque también hay que recaudar, chicos, hay que aprovechar porque hay que terminar el... No, en realidad, merchandising, más allá de lo que es, es para compartir esto, obviamente que todo tiene un costo, que es para solventar algunos pequeños, algunos gastos, pero lo que hemos... lo hemos lanzado como para que la gente lo pueda... Para emocionar. Para que la gente lo pueda tener, la camiseta, retro... Y el recuerdo de los cien años. Exactamente, entonces, lo que creemos es que le llegue a la gente y lo podamos disfrutar. Esto es algo lindo, que está en la Secretaría del Club, que lo vamos a estar vendiendo a partir de ahora, hasta fin de año. Qué bueno. Y queremos que lo compartan todos, en la medida que puedan, se acerquen, y más allá del fin de recaudatorio, pero esto tiene un fin simbólico, muy importante, que nosotros tenemos que dejar plasmado para el futuro lo que han sido los cien. Ayer hablaba nuestro compañero... Ay, se me fue el nombre. No, no, el historiador. Ah, no, no. Di Paola. Di Paola, si me ha habido el nombre. Y hablaba, bueno, de los clubes, que muchos habían elegido esta fecha, que es simbólico elegir el 9 de julio, Nacimiento de la Patria, Nacimiento del Club. Sí. Y que eran jóvenes deportistas de entre 17 y 21 años, todos muy jóvenes. Sí, todos muy jóvenes, sí. Digo, hoy uno se pone a pensar en chicos de 17 y 21 que se junten para formar un club, para comprar un predio, una cosa muy visionaria, ¿no?, de aquellos jóvenes. Y vos te pones a ojear un poquito el libro, te vas metiendo, vas viendo las personalidades de cada uno de los fundadores, uno el atender, otro carnicero, el otro... Realmente clase media, que desde esa época, que realmente tuvieron la idea de formar un club. Qué maravilloso, digo, siendo tan joven, tan chicos, porque... Sí, yo creo, uno de los grandes interrogantes que nos hacíamos era si ellos creían lo que estaban generando. Y lo decía Lía, yo creo que no. Claro, claro. Yo creo que no. Es como que se juntaron para... Ellos se juntaron para formar un equipo de fútbol, porque en ese momento era el auge de los equipos de fútbol, se había fundado Santa Marina, ya estaba Defensa Tandil, había algún otro club, Ferro viene un año después de Independiente, o sea, formaban equipos de fútbol... De fútbol y boxeo, porque era el fútbol y el boxing club. Fútbol y el boxing club, y que con el correr del tiempo se le va dando forma a lo que es el club, porque Independiente en el 18 se forma el equipo, pero en el 30 es donde compran las tierras de Avellaneda y Riccheri. En el 32 se hacen las primeras construcciones. O sea, en ese tiempo, de esos 10, 12 años, se le fue dando forma a lo que fue el club, que evidentemente era un auge de la sociedad en formación y que, bueno, fue plasmándose en todos los clubes. Pero sí, entre 17 y 19 años tuvieron los jóvenes que fundaron este club. Y la verdad que, bueno... Chicos, felicitarlos, porque, bueno, ustedes vienen a la cabeza, como decimos, pero mucha gente atrás que estuvo trabajando en cada detalle, en cada cosita para que todo saliera... Sí, en eso yo quiero aprovechar, está muy bien que lo mencionás, y agradecer a los que trabajaron, desde la comisión directiva, colaboradores y empleados del club, y también a los que trabajaron y a los que trabajaron específicamente en la fiesta, porque tuvimos gente que trabajó, pero de muy buena forma lo hizo para poder concretar una fiesta, desde el, como nombré a la gente, desde el Sais, de Pequeño Grupo Gusto, hasta la gente que hizo el video de Cinco Cuerdas, de Nido, Sonido... Y también agradecer a las más de 500 personas que colmaron el gimnasio, que estaba, parecía casi la Cámara Empresaria, o mejor que la Cámara. Y la verdad que vino gente de afuera, gente de Tandil, ex socios, deportistas jóvenes, porque también hubo muchos de Primeras División y de Quinta División, y la verdad que nos alegró mucho todo este momento, que va a ser capitalizado de la mejor manera. Sin duda. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y seguiremos después hablando de los festejos que se vienen, hay muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.